O lugares cálidos, tal vez, esta vez. Ricardo. Así es, Karin. Buenos días. Dejamos el frío polar de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a un lugar donde hace calorcito todo el año. Me estoy refiriendo a la provincia de La Rioja, que tiene al Cañón de Talampaya, al Parque Nacional de Talampaya como su emblema. Ayer en Buenos Aires hicieron su presentación. Estuvo Gustavo Agüero, el director general de promoción turística de la Secretaría de Turismo de La Rioja. Y esta es la nota. Bueno, significa, sobre todo, poder contarle a nuestros potenciales visitantes, a las personas que están con la idea de viajar a La Rioja, que La Rioja ya los espera. Estamos preparando esta temporada de invierno para que nos visiten, para que disfruten de nuestros atractivos, de nuestras oportunidades de hacer turismo en todo el territorio provincial, de vivir experiencias únicas. Así que, bueno, agradecemos muchísimo a nuestro ministro Mayer, que nos ha prestado las instalaciones de este ministerio, para que podamos contarle a todos ustedes que La Rioja los espera, que estamos creciendo en la actividad, que estamos desarrollando nuevos productos permanentemente. La tendencia es que son nuevos productos y creo que La Rioja los tiene. Sí, los tenemos. Teníamos los atractivos, pero no teníamos quienes se hagan cargo de los atractivos. Hoy sí, hoy podemos decir que tenemos actores en nuestra actividad turística, actores que se encargan de brindar el mejor servicio y es por eso que nos animamos y aventuramos a invitar a que conozcan nuestro destino. Somos una provincia maravillosa. Tenemos cientos de actividades para disfrutar y, bueno, los invitamos. Aparte se ha constituido un destino no solamente de invierno, sino de todo el año. Todo el año, eso hablábamos en la presentación. Antes solamente vacaciones de invierno y fines de semana largo, mientras que ahora, en el verano, hemos visto el incremento de las actividades porque la gente entendió que, si bien el norte es caluroso, tenemos lugares maravillosos, valles llegados por ríos de deshielo, valles sobre mil o mil quinientos metros sobre el nivel del mar, que la verdad que hacen que la amplitud térmica sea muy cómoda porque son días muy cálidos para disfrutar de la montaña, estar en el río, y noches frescas para descansar y seguir viajes al otro día. La cultura y el truismo tienen mucho que ver, la historia incluso, y la ríoja tiene mucha historia, mucha cultura, mucho que contar. Mucho que contar, sobre todo en nuestras regiones donde los pueblos originarios han dejado su impronta, en nuestras regiones sobre el sur de la provincia de la ríoja, donde los caudillos riojanos, hacedores muchos de la historia de la Argentina y del federalismo nacional, han tenido sus raíces y han tenido, digamos, han dejado una marca muy profunda en el corazón de los habitantes y en el territorio, y la historia de la geología de nuestros pueblos originarios, de la antropología, la historia de nuestros dinosaurios. En la ríoja estamos desarrollando dos parques muy importantes, uno en San Agasta y otro adentro del Parque Nacional Talampay, que es un paseo donde la gente puede visitar y encontrarse con dinosaurios a escala real, algunos de ellos de 20 metros, donde nosotros estamos trabajando fuertemente para contarle a la gente que en nuestra provincia el origen de la humanidad, el origen del tiempo, el origen de la evolución, también ha estado presente. Antes la gente decía, ¿cómo tengo que hacer para ir a la ríoja? ¿Dónde queda? Hoy solo tiene que decidirse. Hoy se tiene que decidir tomarse un avión, tomar un colectivo aquí en Retiro o en cualquier lugar del destino de la Argentina. Tenemos colectividad con prácticamente todas las provincias del país, tomarse un avión, tenemos vuelos todos los días, llegando a las 7 de la tarde, descansan en la ríoja y al otro día lo aprovechan desde muy temprano hasta acabado el día en alguna peña, en algún lugar para comerse una empanadita, tomar un buen vino riojano y seguir viaje al otro día, porque la verdad que somos un destino que en un fin de semana largo, esta acertada decisión del Gobierno Nacional, a nosotros nos ha provocado un crecimiento turístico importante. ¡Gracias! ¡Gracias!